La Prensa.mx presenta A pesar de que Reynosa no es un destino turístico, ¿se espera una buena derrama? Y también del Valle de Texas. Son bienvenidos todos a Reynosa. Y nosotros tenemos que estar muy preparados para poderlos atender. ¿Cuál es el objetivo de semanas antes de la oferta que van a hacer los atendentes? Pues están entrando, como lo hemos hecho en diferentes eventos, también la iniciativa privada. Y eso es muy importante para nosotros, porque avala la conducta y el respeto a los ciudadanos. Creo que lo único que estamos buscando es tener participación, promover a la ciudad y dar un intento. ¿El total de elementos que van a participar en este operativo de Semana Santa? Depende de la dependencia. Usaremos alrededor de mil gentes en diferentes tramos y diferentes espacios. Y bueno, todo lo que trae también la nación y el estado. ¿Qué capacidad de admisión tiene ahí la playita? Dos mil quinientos, tres mil, pero estamos buscando otro espacio más, para que se puedan coordinar y llegar alrededor de unos cuatro mil, cinco mil. ¿Estaremos pensando en próximos años buscar otro espacio más grande? Sí, siempre. Siempre. Pues teníamos diez hectáreas, nos quedamos, imagínense, con cinco, cuatro y media. Entonces hay que recuperar ese espacio que es parte de la entidad de Reynoso. ¿Sí se puede recuperar, alcalde? Pues yo creo que podemos buscarle todos los mecanismos. Ya hay varios, ayer lo escucharon en la reunión de Cabildo, en la sesión de Cabildo, que están haciendo gestiones con el SILA, con los que tienen acuerdos de carácter bilateral entre México y Estados Unidos, y que nos puedan echar la mano, sobre todo para recuperar estos espacios que son de los ciudadanos de Reynoso. ¿Esa es una propuesta del Consejo de Reynoso? No, es una propuesta de muchos ciudadanos, tapidores y también de muchos ciudadanos que quieren tener más espacio en Reynoso. ¿Es un pedazo de México? Es un pedazo, es un trámite de carácter bilateral. Yo no quisiera meterme en cuestiones más profundos, porque le coltio acá a la Cancillería y la propia Secretaría de Gobernación, y a los acuerdos vinculantes de aspectos internacionales. Entonces, se lleva un poco de tiempo, pero ahí vamos con este tema tan importante. ¿Hay una policía municipal que hace su totalidad? Estamos listos, ya están por aquí, vemos estos últimos días que están activando más fuerzas, y bueno, veo una gran disposición por parte de ellos, y es cosa que agradezco muchísimo. ¿Alcalde S.P. ha estado activada la policía municipal? Ya no tenemos policía municipal. Ahora se llama policía acreditable y es parte de la propia policía estatal, y ya no tenemos policía municipal. ¿Alcalde S.P. como primera autoridad, ¿será pendiente de que transcurra una Semana Santa blanca o maná un periodo? No, no, no. Yo tengo que estar aquí en Conoza Reynoso. ¿Ya me conocen? ¿Ustedes me ven fuera o me ven adentro? No, yo quiero estar aquí también, y es parte de mi obligación y mi responsabilidad. Vamos a estar todos, no solo el alcalde. Yo creo que esto es un compromiso de todos y cada uno de los que estamos haciendo gobierno. Y así hemos visto también la disposición del propio gobernador. Hay que estar muy atentos.